La mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro, la mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, para salir a una locura ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Danza Kuduro, la mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina, de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza, si jugas yo le dije así Peligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansao, tiene la tigra cerderao Kuduro, morena, conmigo te espera De lao a lao, de lao a lao Dile una mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Y saco un deduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y saco un deduro, una mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Ella conoce una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla Esto se olvide lo que en la mami, déjale el tres, que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta bien, que tú crees Bailemos Kuduro al derecho al beber La mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin tu brazo, da media vuelta Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La balanza, que es una locura La morena, ven a mi lado, que nadie va a ficar parado Quiero ver, este es Kuduro La balanza, que es una locura La morena, ven a mi lado, que nadie va a ficar parado Oi, 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 oi É para quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Oi, 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 oi Seis amores, no lo irás viva, danza el futuro Hoy, 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 hoy A los final tres La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro Insuperable, inigualable, como el flow, insoportable Chau La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola Oi, 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 oi É pa' quebrar, ductoro, vamos dar, dudoro Oi, 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 oi Seja moreno, doira, vem malanzar, dudoro Old lord Godzilla, el futuro Darás el futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el futuro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Insuperable, inigualable, como el fío, insoportable La mano arriba, danza cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro A.N.X A.N.X Gracias por escribirme esa canción Por arañarme el corazón Por ser así como tú eres Gracias por aguantar ese dolor Por inventar ese sabor Por hacer siempre lo que quieres Gracias por los consejos que me das Por olvidarme si te vas Por no quererme un poco más Gracias por esas cosas que no se pueden contar Aprende a sufrir 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 Ya, 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 ya You hate me Aprende a sufrir Aprende a la monarchy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!